Diputados del oficialismo presentaron el pedido de juicio a la Corte y citarán a 44 testigos. Diputados oficialistas que integran el bloque del Frente de Todos presentaron formalmente el proyecto para pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Para ello, toman el texto original presentado por Alberto Fernández y los gobernadores. Pero le agregaron otros fundamentos, citaciones a los jueces y a 35 testigos. El proyecto podrá ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso que convocó el Poder Ejecutivo. La iniciativa fue presentada por el Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo. Tiene 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal, Horacio Rossati su presidente. Carlos Rosencrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, que llevará adelante la investigación. Entre los citados como testigos se encuentran. En torno al fallo sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. El texto sostiene que resulta evidente que la decisión adoptada por los ministros de la Corte es eminentemente política y parcial. Por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal. La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país. Esto así, en tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrariedades que justificaron un aumento desproporcionado de este coeficiente no fueron debidamente atendidos, se señala en el texto. El Gobierno Nacional oficializó esta mañana la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 23 de enero hasta el 28 de febrero para tratar 27 proyectos. Entre los que figuran además del pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema, un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal. La modificación de la ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación. Con información de Agencia Telam.